Porque en Asturias hicimos un esfuerzo tremendo, y ese sí que lo puedo decir en persona, de aplicar la perspectiva de género absolutamente a todo el currículo asturiano, desde infantil a la FP. Que yo había profesiones que no conocía. O sea, había ciclos formativos que eran para profesiones que yo decía, ¡ah, qué es esto! ¡Ay, mal, no lo oí en mi vida! Que también me sirvió, porque si yo no lo oí en mi vida, nunca daré un referente a mi alumnado de que pueden hacer eso. Entonces me sirvió muchísimo también. Pero bien, después de hacer toda esa revisión y de incluir temas de género en todo el currículo, después de que nos tumbaran el 60% de nuestras aportaciones al currículo, y que dara un 40% con el que, ¡joder, yo ya, u, ostras, no me daba con un canto en los dientes! No, con un canto en cada diente me daba, de alegre que estaba, resulta que está oficialmente en el currículo, pero en los centros no se están dando. ¡Ah, pero no teníamos tanto problema con que si venía el inspector y nos decía si damos el currículo o no! ¡Ah, no, parece que con estos temas no! No se están dando, se quitan, porque bueno, son los temas estos, no, nada, 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 nada. Y además viene inspección y tampoco mira, nada, 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 nada. ¡Ostras! Pues lo primero que tendré que mirar es si se están desarrollando los temas de género que incluye el currículo. Si no estuvieran dentro del currículo de mi comunidad, lo que miraría es si dentro de alguna programación hay temas de género. Hay temas de sobreigualdad, si están o no están. Analizar con perspectiva coeducadora los mensajes discriminatorios. Aparece esto en las concreciones curriculares. Es decir, uno de los objetivos de la programación del departamento es el analizar con perspectiva coeducadora los mensajes discriminatorios. Aparece la visibilización de la labor de las mujeres en la materia concreta a lo largo de toda la historia. Y actualmente también aparece en algún momento como objetivo. Aparece transmitir la evolución y la historia de la lucha por la igualdad de oportunidades y derechos. Aparece el feminismo en nuestro currículo. ¿Se explica lo que es el feminismo? ¿Se explica lo que es uno de los movimientos sociales, filosóficos e ideológicos de mayor calado en nuestra sociedad? Que gracias a ese movimiento estamos aquí, ahora mismo. ¿Se explica realmente un movimiento que no ha derramado una sola gota de sangre en sus contrarios? Pero no al revés. ¿Se explica eso? ¿O no? ¿O no existe ese movimiento tan importante? ¿Se tiene coherencia entre el currículo explícito y el currículo oculto? Yo, que ahora he vuelto a fumar. Voy a clase diciendo, tenéis que dejar de fumar, fumar es malísimo, da cáncer, es lo peor que podéis hacer. Toca el timbre y ya estoy con el pitillo en la boca corriendo para el patio. Porque eso es currículo, no, no, oculto no, ese es, vamos, lo ha visto todo el mundo. Porque todos sabemos que nos quedamos mucho más con la acción que no con las palabras, lo dice todo el mundo, ¿no? Menos palabras y más hacer. Sí, 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 mucho pirir, pirir, pirir. Hago mucho pirir y luego no soy referente de igualdad en mi centro. En lo que es mi postura personal dentro del centro y mi postura profesional. Soy la primera que tiene que ser referente de igualdad. No puedo llegar al aparcamiento del instituto teniendo un coche pequeño y llegando con un coche inmenso un día y que alguien te diga, ostras, Ana, vaya coche que traes, es de mi marido, el mío se está arreglando. No lo digas aunque sea verdad. Porque tienes que ser referente de igualdad. Hombre, tampoco es para decir, wow, como este tengo siete. No, vale, vale. Pero no digas nada de que te gusta, es chulo, ¿verdad? Facilísimo de manejar, por cierto. Clim, y te vas para atrás. No digas que es de tu marido, aunque lo sea. Bueno, primero, porque eso no es referente de igualdad, ni de tu marido ni tuyo. Eso es lo primero. Y segundo, porque no puedes decirlo delante del alumnado. Porque estás diciendo inmediatamente un mensaje que por mucho que después vayas con la unidad didáctica de la igualdad, dirán, sí, pero tú tienes un coche pequeño. Tenemos que ser referentes continuamente. Son 24 horas al día, incluso durmiendo. Entonces, el plan lector del centro, el nivel avanzado. Yo no sé cómo está en Euskadi el tema, pero en Asturias hubo un momento de, wow, un éxito total de plan lector del centro. Incluso hicimos el play, que suena muy bonito, que era plan lector, escritor e investigador del centro. No, oye, estoy muy orgullosa, estoy en la parte de autoría, todo un año, muy bonito todo, muy bonito todo. Entra dentro del plan lector del centro el tema de igualdad. Porque, queramos o no, la literatura transmite ideología. Y la literatura transmite y fomenta ciertas ideologías. Solamente fomenta la ideología estereotipada. O estamos poniendo cuidado nuestro plan lector en nuestra biblioteca, en cómo compramos materiales, libros y recursos para la biblioteca. Que el tema de igualdad sea uno de los criterios básicos. Por ejemplo, en un centro de primaria en Asturias, lo que hicieron fue, hicieron un expurgo. Cosa verdadera en un centro, pero bueno, incluso quisieron tirar algo, luego no lo hicieron, no se atrevieron ya tanto. Pero en un momento dado lo quisieron, quisieron tirar algo. Bien, entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un expurgo en el que uno de los criterios básicos era precisamente el tema de igualdad. Y quitaron un montonazo de lecturas. Claro, ¿qué hacemos con estas lecturas? Las quemamos, que yo, oye, una noche de San Juan, podíamos juntarnos todo el centro y meca, montábamos una... No, pero vale, no, no, quemamos, por Dios, material de toda la vida del centro, incluso puede tener valor histórico. Tendrá modo, pero bueno, vale, aquí no se tira nada, todo puede valer para algo. Bien, ¿qué hicieron? Una estantería que le llaman el Museo de los Horrores. Donde han puesto todos esos libros y ¿qué hacen cada poco? Bajan un grupo y le preguntan, ¿por qué? Lo hemos llamado el Museo de los Horrores. ¿Por qué eso os ocurre? Bueno, sale de todo, ¿eh? Porque es de fantasmas. O sea, libros de miedo, profe. Que digan todo que eso os ocurra. ¿Por qué puede ser? Y entonces, pues, la profesora, el profesor les explica por qué es el Museo de los Horrores. Y van sacando libros de ahí y analizando si ese libro debe estar en el Museo de los Horrores, sí o no. Y el alumnado dice cosas. Y están encantados con su estantería en el Museo de los Horrores. Han aprendido muchísimo de temas de igualdad. Son los mismos libros que leían antiguamente. Porque todos esos mensajes que leemos en la literatura van directos a nuestro mundo simbólico. Es decir, no es todo culpa de Telecinco y de los videojuegos. También es de la literatura. Un libro como Las Benévolas, un libro que ganó el premio Goukut hace tres o cuatro años. No sé si alguien lo ha leído. No, bien. No lo leáis. Además, así de claro. Hay cosas que no se deben leer. Es el libro más brutal en violencia que yo he leído en mi vida. Pero en mi vida. Solo pude leer setenta páginas. Son unas trescientas o cuatrocientas. Es sobre la época nazi. No necesito leer eso. No lo necesito. Brutal, pero brutal. Y es más, se regodea en la violencia. Eso es literatura. A ganar el premio Goukut. Todo el mundo diría, oh, me he leído el último premio Goukut. Pues no lo leas. Es decir, que no echemos solo la culpa a determinadas cosas, ¿vale? Que el mundo simbólico se compone de muchísimas cosas. Y no siempre es bueno leer. Por favor. Y lo siento decirlo desde clase de lengua de literatura. Pero no siempre es bueno leer. Hay gente muy feliz que no ha leído nada en su vida. Y que hace el bien por el mundo incluso. No, lo digo porque a veces también vinificamos de una manera las cosas que, oye, ya está. Además, ¿qué es leer? Nuestra adolescencia lee muchísimo más que leíamos nosotras y nosotros. Solo con todo lo que lee en internet ya es impresionante. Y todas las instrucciones de videojuegos que se leen, yo es mío. Si son historias sinceras. No sé si en algún centro estará este libro, precioso libro. Miró, se escribe con M de merengue. Para tratar el tema de las masculinidades, interesantísimo. La autora no sabe lo que son, lo que no es una masculinidad hegemónica, no sabe lo que es el mundo rural. Y luego, además, yo no sé si es que fumó algo antes de escribirlo, de verdad, o nació así. O sea, se llama ella Inmaculada Díaz. Tengo una gana de conocerla a esta. Y algún otro de literatura infantil y juvenil. Tengo una gana de que se haga un súper coloquio y entrar ahí, porque vamos. Miró, se escribe con M de merengue. Uh, medio minuto para explicar el libro. Es lo siguiente. Un niño de ciudad con mamá y papá. Papá tiene que ir a un congreso importantísimo de su profesión. Y mamá decide acompañarlo, porque debe ser que mamá no tiene otra cosa que hacer. Que voy contigo. No hace nada más que acompañar a papá. Bien, le sobra niño. Entonces, ¿no? Para el congreso. Bueno, mamá hace las maletas y se llevan al niño a casa de abuelo y abuela en el pueblo. Lo del pueblo de esta... Viene a ser estilo María Hostiz. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es. Abrir una ventana y respirar en la mañana. No sé qué. O sea, más cutre no cuesta el pueblo. Llega el niño, que el niño es de ciudad, se llama Miguel. Y el abuelo lo ve... No pone mariquita de milagro, ¿vale? Le llaman merengue, pero podía ser Miguel con M de maricón. Si llega a ser pajumenil lo pone, estoy segura. El abuelo lo ve fatal a ese niño. Hombre, por Dios. Entonces, fijaros, que no se tira al río cuando hace frío, ni tira pedradas a los otros niños. Que eso es la vida en un pueblo. Tirarse al río cuando hace un frío el copón y pegarle pedradas al de al lado. Vamos, yo que me crié en un pueblo, me pone una mano hostia. El libro este, que no veas. Pero bueno, bien, vale. Entonces, nada. Total, que el Miguel el pobre se queda, pues eso, como de flojito pa' todo. Pero nada, poco a poco ya va entrando él, ¿eh? Y mea que un día llega con una brecha en la cabeza el abuelo más meca, el abuelo más orgulloso. Por fin se abrió la cabeza al niño. Todo así. Entonces, al final, cuando llegan papá y mamá del congreso, se encuentran con que tienen un salvaje. En vez del niño que dejaron, que era bien educado y mamajete, ¿no? Pues se encuentran una especie de niño de la selva allí metido. Y entonces, el abuelo decide, ya para coronar el libro, porque el abuelo es tela marinera. Pero no os penséis que luego se le castiga. Que dices, oye, en la última página muere. No, no, no. Más que nada para decir, ves, a cómo van. No, no, no. Y sí, es, vamos, el héroe de todo el libro. En el último momento, el abuelo decide que ya que se van a ir a la ciudad para que su hijo, para que su nieto, perdón, siga criándose en esa masculinidad férrea rural, le regala una cabra. Que digo yo, si no tiene la trompeta ni la escalera, en la ciudad, ¿para qué quiere la cabra? Le regala una cabra. Algo que la madre, que queda como cursi, perdida, la madre del niño es como cursi, tonta, pero sin el como, o sea, tremendo. Claro, se niega completamente, ¿dónde vamos con la cabra, por favor? Y aquí dice el padre del niño una frase que a mí me rebota desde hace cuatro años, que leí el libro. Porque yo creo que no lo he entendido bien yo. ¿Qué dice él, mirando para la cabra? La llevamos. Porque también yo así me hice un hombre. No quiero pensar, no quiero pensar, ¿a qué se refería? Yo creo que no va por ahí. Sí, sí, para el fin no creo. No creo, pero yo, me ha quedado a mí ahí una frase que cada vez que veo el libro. Bien, pues este libro, ah, por cierto, se lleva en la cabra, ¿eh? Claro, para que Miguel pueda salir siendo un cómeme de machote, no cómeme de merengue. Bien, pues este libro tan bonito, tan precioso, que enseña una masculinidad moderna, una masculinidad equilibrada, una masculinidad igualitaria, como no, resulta que fue obligatorio en un colegio en Asturias para unas navidades. A lo que una madre que sí que tenía perspectiva de género fue a protestar al colegio. Dijo, ¿cómo les hacéis leer esto? Por favor, no puede estar más estereotipado. Obviaron completamente a la madre y yo sé que en algunos centros está este libro porque lo he visto. Es más, me lo han regalado como espurgo, en ese sentido. Solamente, un pequeñísimo ejemplo de todo lo que dice este libro. Dice, la abuela estaba en la puerta rodeada de las vecinas, me acordé enseguida de las gallinas, porque todas tenían unas faldas largas y andaban a saltitos. Además hablaban a la vez y parecía que cacareaban. Ya vienen, dijo la gallina más gorda. Todas me rodeaban dándome besos pegajosos y pasándome la mano por la cara y la cabeza. Pobrecito, pobrecito, gemían. Me estrujaron tanto que tuve que soltar mis latas. Todas las ranas saltaron de gozo entre las piernas de las vecinas. Entonces dejaron las caricias y arremangándose las faldas se echaron a correr dando alaridos. Cada una a su gallinero, dijo el abuelo. Vaya, por una vez habíamos pensado lo mismo. Aparte ya de la minusvaloración de la comunicación entre mujeres, de la minusvaloración de las mujeres, del insulto directo a las mujeres rurales, aparte ya de eso, si a mi abuela le saltan unas ranas delante va a marchar dando alaridos. Esa noche cenamos en casa rana. A una mujer de pueblo da alaridos porque hay unas ranas. Pero esta tía, ¿qué pueblo vio? Eso que yo os digo, hombre, es de María Hostil. Aparte ya de toda la parte de insulto de género. Pero es que hay un insulto a lo rural que vamos, a esta la llevaba yo... No. Diagnosticar no sirve de nada y también se sabe en medicina. Si tú vas al médico, a la médica y le dices, me duele mucho la garganta. Te mira y dices, efectivamente, tiene anginas. Hasta luego. Perdón, ¿algo para curar las anginas? Ah, no, no, eso. Usted tiene anginas, no me ha dado tiempo a más en tu curso. Tiene anginas. El próximo año seguirá teniendo anginas. Y acabará toda la escolarización con unas anginas así. Pero nadie te habrá dicho la receta para que cuando acabes tu escolarización ya no tengas anginas. Si ya me lo habéis diagnosticado en algún momento. ¿Por qué no tengo la receta después? En la enseñanza somos muy dados, muy dadas a diagnosticar. Diagnóstico, no hace diagnóstico, venga, va. Incluso nos hemos montado un chiringo de la hostia. No, no, no. Perdón. Nos hemos hecho una estructura tremenda. Perdón. Por el campo semántico. Para diagnosticar. Diagnosticamos, diagnosticamos, todo, todo, todo. Llega el informe de diagnóstico, venga, mi centro está a punto de... Vamos, está en la UCI. Mi centro está en la UCI. Decidme cómo saco a mi centro de la UCI. Después de esto. Darme los recursos para sacar a mi centro de la UCI. ¿O qué vais a hacer? ¿Enchufarle las máquinas? A ver si muere de una vez. Porque si no, el diagnóstico, como no sea para darme un disgusto, hija, que valía más que no lo supiera yo. Que estaba en la UCI. Porque total, va a seguir ahí. Entonces, diagnosticamos para algo. Hacemos análisis para algo. Si no, no perdamos el tiempo, por favor, haciendo análisis. Primero, para conocer nuestro centro. Yo quiero conocer el centro con el que trabajo. Yo tengo que conocerlo para poder trabajar a gusto. Para poder contextualizar mi trabajo. Ninguna editorial nunca me podrá dar mejor material de aula que el análisis que yo haga de mi centro para poder contextualizar las actividades. Nadie de fuera me podrá decir nunca mejor que yo lo que tengo delante si lo analizo. Por lo tanto, lo primero, para conocerlo. Lo segundo, para potenciar nuestros puntos fuertes. Vamos a lo positivo también. Todos los centros educativos tienen puntos fuertes en temas de igualdad. Todos. Todos, absolutamente todos. Por lo tanto, vamos a potenciar nuestros puntos fuertes. Conozcámoslos. Y eso, a potenciarlo año tras año. A mantenerlo. Incluso a mejorarlo. Para descubrir nuestras necesidades de formación como profesorado. El tema de género no es un tema que pertenezca a nuestra formación inicial. No estaba en las facultades. Sigue sin estar. No estuvo en nuestra formación. En la mía de filología, desde luego, nunca. No ha estado en magisterio tampoco el tema de género. Por lo tanto, es un tema en el que carecemos de formación. Tenemos que buscarnos la formación, por otro lado. En este caso, hay estructuras para darnosla. Pero a veces no las hay. Por lo tanto, aquí descubriremos nuestra necesidad de formación. Si yo estoy viendo que lo que tengo que hacer es un uso no sexista del lenguaje, pero no sé cómo hacerlo, esto es una carencia. Puedo buscar formas de autoformación o de formación en grupo, o de formación externa, o lo que sea. Para estudiar las carencias y plantear mejoras. De nada me sirve saber las carencias si no planteo mejoras. Eso desde luego. O sea, las carencias me sirven para luego mejorar. Si no, eso vale más que ni me las digáis. O sea, ojos que no ven, corazón que no siente, por lo menos. Pues total, si no se va a poner nada para plantearse una mejora. Por lo tanto, ¿para qué analizo? Para poner manos a la obra, realmente. No puedo. Y ahora vuelvo a la primera diapositiva de todas las mañanas. Desaprender la desigualdad, aprender la igualdad. No puedo ir directamente con temas de aprender la igualdad. Tengo que saber lo que tengo delante. Para saber lo que tengo delante es para lo que analizo. Y para poder hacerlo mejor es para lo que analizo, desde luego. Y ya para terminar, como soy profe de lengua y literatura, y como cuento muchos cuentos, y como me encanta además el relato, creo que abandonamos demasiado pronto a nuestro alumnado, también a nuestros hijos e hijas a veces, hacia la lectura individual. Creo que esa es una de las causas también de que haya poco fomento de la lectura a veces en los centros de secundaria, sobre todo. Se les lee poco en alto. Yo creo que la lectura en alto, tanto para quien la hace como para quien la recibe, ahora que ya somos todos personas adultas, reconoceremos que es un acto de amor, que es un acto de emoción. Que te lean algo en alto, no sé, es muy agradable, muy agradable. Leer a alguien en alto y ver que le está gustando, que se emociona, yo creo que es uno de los actos, incluso ya sexuales, o sea, que da placer, y es cierto. Y sin embargo, abandonamos muy pronto, sobre todo en el instituto, a nuestro alumnado, y no le damos suficiente lectura en voz alta. Por lo tanto, para terminar esta charla, lo que sí me gustaría sería dedicaros un cuentito. Porque desde la igualdad solo tenemos un objetivo, en realidad, es un objetivo fácil, realizable, cercano, que es cambiar la historia. ¿Para qué no vamos a andar con tortillas? Ese es nuestro objetivo. Así que desde la igualdad, y para despedirme, estaba la princesa leyendo un libro en el jardín de palacio, cuando llegó un príncipe de un lejano país, y quiso conocerla. La princesa curiosa la aceptó, y le invitó a tomar una limonada, porque hacía mucho calor. Él, nada más verla, impresionada por su belleza, cayó a sus pies y le propuso matrimonio. La princesa asombrada lo miró fijamente, diciéndole, pero, mi caballero, usted y yo no nos conocemos de nada, así que no sé cómo se atreve a pedirme que me case con usted. ¿Acaso sé yo si tiene buen carácter, si es simpático, si le gusta la música, o si sabe cocinar perdices? ¿Me ha preguntado si yo tengo un amor, si me gustan los hombres, o si tengo interés en casarme? La princesa cogió de nuevo el libro y siguió leyendo. El príncipe, cabizajo. Se dio media vuelta, y se marchó pensando que, realmente aquel día se había equivocado el cuento. Muchísimas gracias. Aplausos En el blog es un almacén de cosas y es precisamente un almacén de todos los materiales que de alguna manera a mí me han publicado y que están todos liberados, por lo tanto, se pueden usar, no, se deben, me encantaría que se usaran. Hay tanto desde unidades didácticas hasta publicaciones completas, hasta artículos, desde el más sencillo, para una revista de un colegio de primaria hasta para la Universidad de Palencia, y hay una parte que es la de presentaciones. Son las presentaciones PowerPoint que yo suelo utilizar en las charlas. No están las últimas, es cierto, pues porque no quiero quitar la sorpresa de las presentaciones PowerPoint, porque paso mucho de la charla en lo que vendrá después, y eso no me gustaría que se viera en las últimas charlas que doy, pero sí hay ya bastantes presentaciones en las que hay un montón de diapositivas que os pueden servir para llevar al aula. Si ya está hecha la diapositiva, ¿para qué os vais a liar haciendo otra? Hablo de definiciones como sexo-género, coeducación, antrocentrismo, sexismo, uso no sexista del lenguaje, etcétera, etcétera. Ahí están todas las presentaciones PowerPoint que yo voy liberando, y por supuesto están abiertas para su uso, para su contextualización, para su cambio, para lo que os dé la real gana. No hace falta que me nombréis además. Es decir, no tengo ningún problema con los derechos de autoría. No tengo ninguno, y ya está. He decidido no tenerlos, y así no tengo problemas. Así que está todo no solo para piratear, sino para fusilar, cuanto más mejor, por cierto, porque será señal de que más se lleva por el mundo.